Bueno, esa es un poco la historia, un poco somos de Bahía, pero vivimos cada uno en un lugar distinto, como vos, entonces este proyecto data de la pandemia, entonces nos volvimos a encontrar, nos conocemos de hace años, pero bueno, es algo muy loco Germinal, se pasan estas cosas, nos vemos, hicimos un video, hicimos un tema, desarrollamos un concepto, hablamos 800.000 veces, pero no nos conocemos, nunca nos tomamos una birra, nunca nos tomamos un café, quizás no ha sido necesario. No tenemos ni una foto juntos, dijo Pampi de Babasónicos. Che, tal cual, tal cual. A ustedes los chicos de Borderys Bahía Blanca, gracias también por esta entrevista, quiero mandar un saludo a Raúl Robián y a Virginia Palacios. Sí, yo también, Raúl, un gran amigo, gracias a él contactamos con Juan Carlos. Juan Carlos, ya tenemos tu teléfono, así que ya ves cómo te voy a volver a llamar en otro momento, así que despreocupate. Por favor, siempre es un placer contactar con Bahía Blanca. Sí, así que bueno, vamos a volver a lo que me preguntaron. Dale, 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 sí, porque hacemos un directo al punto al menos yo. Por medio de mi amigo Raúl, por medio de Claudito, como decís, bueno, dije, bueno, vamos a darle, ya venía haciendo charlado hacía dos años, yo dije, están chamullando, se olvidaron y se venían, estaban planificando, que estaba bueno. Así que la estaban juntando, que eso es interesante para un artista. Nada, pero más que nada el asunto fue poder laburar con mucha libertad, me dejaron definir bastante un poco las líneas visuales, adaptarme a lo que ellos pretendían así a nivel historia, intenciones y todo eso. Y creo que lo logramos porque este video está siendo prohibido en Facebook, justamente por las razones, por las razones, está siendo prohibido por las razones adecuadas. Eso está bueno, porque estamos... Lo que voy a decir me hago cargo yo, a estos les encanta, porque bueno, hay un poco de... No es algo más, hay historia, pero bueno, qué bárbaro. Sí, el asunto es que estamos tratando el tema dolorosísimo de la inmigración, y más ahora de la epidemia migratoria, porque bueno, o sea, se está cayendo el sistema en todos lados, los imperios están recibiendo el boomerang de lo que se generaron hace siglos, y bueno, y también de guerras recientes y todo eso, y bueno, parece que es inconveniente. Y eso que estamos laburando con un nivel así de imágenes tranquilas, nada violentas, nada shockeantes, o sea, mostrando una realidad por ahí en un estado bastante puro, ¿no? Mucho lo dicen los chicos en su letra, ¿no? Entonces, bueno, parece que jode. Pero también, bueno, también el asunto es no olvidar de dónde venimos, nosotros venimos en los barcos, estamos... Yo, viste, también me gustó que los chicos me dejaran incluir un poco la cuestión esta de dónde venimos, ¿no? O sea, mi abuelo vino rajando de Mussolini, y le dieron aceite de ricino y murió... Lo mataron en cuotas, ¿viste? Lo mataron... Le dieron una sentencia de muerte con eso, ¿entendés? O sea, toma este aceite de ricino y te mata el sistema, viste, interno y te va comiendo la polvo. Entonces, soy nieto de esa gente, ¿viste? Escapá. Mirá, casualmente con el tema de la repercusión, hoy veíamos en YouTube un comentario en polaco, ¿verdad? Entre todas las views que hay, y bueno, obviamente Translator, imaginándonos que, bueno, qué buena onda que llega a Polonia. Claramente era un mensaje súper fascista, Polonia para los polacos, Europa para los europeos. Le contesto en castellano, obviamente teniendo en cuenta que él también usa Translator. Y la verdad, y le pongo, la verdad que nosotros como argentinos recibimos muy bien a ustedes los polacos durante la Segunda Guerra, le pongo, ¿verdad? Claro, yo también. Metiéndome un poco en el barro, ¿no? Pero mirá cómo genera una reacción a través de... Es como un mensaje en una botella, pero es una botella que es una molotón. Porque fíjate cómo reaccionó el tipo, cómo se sintió tocado. Obviamente me respondió con... Está buenísimo el hilo, porque se puede ver ahí en el link de YouTube. Pero hay una palabra que dice cómo se sintió gatilleado, trigger. Se sintió tocado. Y no es para decir, che, todos los comentarios son, che, qué bueno el video, che, qué bien, qué bien que suena, che, qué bueno las imágenes, qué bueno la animación. Hay uno, hay uno que le jodió y tuvo que ir a poner, entonces ahí te das cuenta, el problema humano. Hay que tomarse el laburo desde allá empezar a escribir todo eso, Dios. En ese ejemplo tan chiquito radica el problema, la esencia del problema humano. Que claramente es el mismo que nos va a llevar a la destrucción. Podemos apreciar en una célula el comienzo del fin. Va no el comienzo del fin, el fin está siempre y estuvo siempre adentro de uno mismo. Pero claramente se ve en este tipo de cuestiones. Que nosotros creemos que tenemos que poner un poco, que hay que hablar un poco de eso. O no sé si hay que hablar. A nosotros nos sale hablar de eso. Y mostrar, y mostrar, y mostrar a través de sus letras, y sobre todo la intención, porque viste, el asunto, la forma en que lo cantan, lo dicen, es muy intenso, y es muy claro, y es una canción que va al hueso. A mí lo que me gustó es el asunto de poder mostrar, y a su vez también, el asunto también, viste, lo bueno. A mí me encanta laburar y seguir laburando con gente que te da un margen, porque si bien es un video para ustedes, yo también, bueno, me lo siento partecita, porque, viste, bueno, me dejaron contribuyendo con lo mío. A mí me interesó contar una historia que sea clara y que no sea maniquea. Un día estás ahí con tu hijo, entendés, en la playa, estás filmando como casi un caustillo de arena, de repente pasa un avión por detrás y te destruye la ciudad. Ay, Dios mío. Donde vos vivís. Ay, Dios mío. Después, con esa caminata, esa de la escena del muchacho chicano, esa es una caminata que se hizo desde Honduras hasta la Marcha de la Esperanza, Estados Unidos. Y bueno, el pibe pudo entrar por un túnel narco, ¿entendés?, gracias a los coyotes, escapando de la cana. Bueno, por lo menos, zafó, viste, y le pudo mandar un mensaje a su abuela, que se encontró con un primo o un pariente, ¿entendés? Bueno, son las dos caras. Nos gustó también, vos, ustedes también me sugirieron y me pareció piola, porque se hubiera quedado como última la secuencia de que el chabón zafa, decir, bueno, hay esperanza. Y acá estamos diciendo lo mismo, hay esperanza, pero en la mayoría de los casos terminan mal con lo del pibito. Y con lo del pibito, este chiquito que murió en Turquía, y la foto shockeó al mundo, bueno, fue un poco también como cuando ocurrió un atentado en Francia, y Facebook se pusieron todos los chat y jebdo, todos los chat y jebdo. Sí, 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 je suisse. Después tenés también muchas controversias. Yo estuve en Francia en el 90, estuve cuatro meses en París, porque tenía que hacer transbordo de Estocolmo a Barcelona. Entonces, Kurti y París así de esa forma, más que nada, tomando subtes y, viste, yendo a café, y estando en estaciones de todo. Y yo en el 90, el racismo se cortaba con la baja en el aire, viste. Y nadie decía la muerte de nadie, viste, pero lo que sucedió en Charlie Hebdo, jugó muy al filo, tuvo publicaciones ultra racistas y ofensivas, y no podés joder con eso. ¿Entendés? Como vos, si en Estados Unidos se te ocurre hacer chistes, ¿entendés? Con los negros baleados por la policía. Te queman una ciudad. Bueno, la gente de Charlie Hebdo, tenés, por más que tengamos libertad de expresión y ni todo, tenés, no podés jugar con fuego cuando hay una situación densa. Nadie habla de censura, pero habla de responsabilidad como artista. Lo más importante acá, creo yo que, por ejemplo, para ya ir en un ratito a mandar el video, para que la gente pueda verlos y disfrutarlos los oyentes y televidentes. ¿Por qué no de Noche Alucinante? El video que estamos hablando es que se unió algo hermoso, como es la música y la ilustración, y jodió un poco, tocó, encima de estos dos capos, bueno, el huevo que está, ya no me importa dónde está el huevo, yo sé que está en una parte del mundo, y eso es bueno, y eso es importante, y es parte de esta gran banda, que bueno, voy a aprovechar a decirle a Emilio y a Claudio que si algún día que están todos acá, vienen al estudio y tocan en vivo, porque no sé, aunque sea a las 11 de la mañana, Emilio, pero ya te lo voy a decir. Son grosos los germinales, grosos los germinales. Juan Carlos, te mando un abrazo enorme y ya tengo tu teléfono, y Claudio, gracias por venir. Emilio, como siempre, cuando quieras chiflar y charlamos acá por la tele, cuando quieras. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Jocha. Muchas gracias, gracias, como siempre. Gracias por esta invitación, chicos. Cuenten con mi palo, y un agradecimiento gigante a Germinal por haber confiado en mí. Gracias a vos, Juan Carlos. Bueno, Emilio, nos vemos. Ahora sí, vamos con Germinal haciendo migrantes. Ya volvemos, chido.